Yo no sé lo que pasa contigo, y ahora quiero irte, no quiero estar conmigo ¿Por qué razón si siempre estoy contigo? Siempre te doy cariño, soy tu mejor amigo ¿Por qué ahora tú, tú dices que te vas, que todo terminó, que me vas a dejar? Ay no te vayas, ay no te vayas, ay no te vayas corazón Y mi vida yo te la daré, para siempre te la entregaré La palabra yo te juré, nunca, nunca te abandonaré ¿Qué será lo que de mí tú sientes? Que tú quieres marcharte, así de repente ¿Será que ya se te acabó el amor? El amor que juraste, darle siempre calor Y ahora tú de mí, te quieres separar, que tú quieres estar sola Y me quiero olvidar, ay no te vayas, ay no te vayas, ay no te vayas corazón Y mi vida yo te la daré, para siempre te la entregaré Para mi madre yo te juraré, nunca, nunca te abandonaré Ay mujer, ¿cuáles son los motivos? Lo que forza tu mente a dejar mi cariño Porque yo te di toda mi vida, te prometí que siempre iba a ser tu marido Porque ahora tú me vas a abandonar, ahora que tu amor lo necesito más Ay no te vayas, ay no te vayas, ay no te vayas corazón Y mi vida yo te la daré, para siempre te la entregaré Ay, 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 ay Y mi vida yo te juraré, nunca, nunca te abandonaré Si tú supieras mi amor, cómo me siento durmiendo solo Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo amor, yo sigo esperando Un día que tú te decidas, un día que tú te decidas Arrancar mi soledad Un día que tú te decidas, un día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y tú bien sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor Y no te dejo a ti Sabes mi vida Que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor Que no puedo dormir Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Para estar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Pasó la noche, amor Pensando En ti mi vida Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Amada mía Recuerda que en la cama Tu aroma se quedó Pegado en la almohada Y eso mi vida Y eso mi vida Me hace recordar Los felices momentos Pero ahora no estás Y adónde tú estás Y adónde tú estás Te acaricia Con quién sonreirás No recordarás No recordarás No sé a dónde andarás No sé a qué hora vendrá No sé si piensas en mí No sé a dónde andará Hoy se bebe Hoy yo voy a beber Me voy a emborachar Hoy yo voy a beber Me voy a emborachar Porque me siento bien Siento ganas de andar Y por eso esta noche Me voy a parrandear Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero hoy beberé Y me llevo a mi amigo Y cuidado que se atreva A meterse conmigo Y si se encuentra la mujer La dinero te lo pido Dile que yo estoy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo Que nadie puede conmigo Dile que yo Te muera bebiendo Yo tengo dinero A seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me va a perder Por esa me la doy yo 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 A mí me gusta esa mujer Y por ella doy la vida Yo siempre tengo dinero Para darle la pilla 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 Porque siempre he sido mía Y a mí nunca ella me olvida No importa que yo Me fuera bebiendo Yo tengo dinero Va a seguir pidiendo Me amargo por esa mujer Me amargo por esa mujer Porque yo la quiero mucho Y yo la vine a buscar Pa' que nos enviagamos juntos Que no me moleste nadie Que esta noche yo estoy bruto No importa que yo No importa que yo Te muera bebiendo Yo tengo dinero Va a seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me la doy yo 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 En el barrio donde vivo Hay una linda morena En el barrio donde vivo Hay una linda morena Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro, por el precio que tú quieras Me gusta su parcelita porque está bien preparada Porque tiene buena tierra y también tiene su agua Porque tiene buena tierra y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Voy pa' allá, voy a buscar la mujer que me domina La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo invita Bendita sean todas las mujeres, india blanca y morena Que con su voz y su color, hacen que yo me muera D-D-D-D-J-T, go with your mix Ay, que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío, sí la ve Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá L-L-L-L-Larara Que voy pa' allá Que voy pa' allá L-L-L-Larara Que voy pa' allá Gracias por ver el video.